hola muy buenas muchachos y muchas bueno pues una vez más aquí con el mismo circuito que vimos en el vídeo anterior que tenemos que quiera el led intermitente básico y fácil con poca electrónica pues en esta ocasión lo vamos a transformar en otro circuito para darle autobusos mismo circuito pero nos vamos a ver un cambio de electrónica y de componente para que genere otra función entonces lo mismo el mismo protección de 50k la misma resistencia de 10k mismo transitor 147 mismo que en 58 pero aquí vamos a quitar este condensador electrónico que tenemos aquí quitamos el estorítico y ponemos humo cerámico sería el símbolo sin cerámico tipo lenteja y vamos a usar el código 104 que corresponde a 100 nanofaradios eso ahí ponemos el condensador y aquí vamos a quitar lo que sería el ribodolés con la resistencia y vamos a ponerle aquí un otro ahí 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 tenemos colocado nuestro estorítico hemos quitado el condensador electrónico lo hemos cambiado por uno cerámico y aquí hemos puesto un altavoz ahora aquí lo que tenemos que hacer es donde está el menos ahí pues por ejemplo lo podemos poner aquí el menos y aquí podemos poner esto puntas de contacto y aquí tenemos menos y hemos convertido un circuito gigante en un diodo LED alternativo básico lo vamos a convertir en lo que sería un comprobador puntas de contacto comprobador de continuidad básico y fácil de hacer para que todos lo podamos hacer en casa ahí ya hemos convertido un circuito hemos reciclado el mismo circuito y lo hemos convertido en un comprobador de continuidad ahora vamos a verlo, comprobador este sería el altavoz que puede ser de 4 a 8 ohmios y 5 vatios vale entonces vamos a ponerlo en la botavoz a ver qué tal funciona y si verdaderamente funciona el circuito o no funciona vale vamos a ver pues como comento aquí tenemos ya nuestro altavoz este que he puesto aquí yo es 25 ohmios pero no importa veamos que funciona lo mismo y este será de unos 3 vatios no me pone aquí 25 ohmios pero no me pone los vatios pero bueno que cualquier altavoz puede servir este ven por 25 ohmios entonces vamos ya cuando juntemos todos los cabecitos que tenemos aquí vamos a ver un pequeño mojito aquí podemos usarlo vale entonces la otra ya, por ejemplo si queremos comprobar si hay continuidad de este punto a este punto pues simplemente lo ponemos aquí en un lado y hemos creado un comprobado de continuidad fácilmente, rápidamente y sin apenas usar esto única no tenemos que usar esto única, apenas ninguna le ponemos dos pinzas de cable de este sin tipo rígido y podemos comprobar como si fuera un comprobador, una punta o lo que queramos si queréis que lo hagan en placa bien hecho y en su cajita y demás, pues comentadlo y lo haremos en el siguiente vídeo, ¿vale? un chiquito fácil, práctico y útil para todos mis seguidores dedito para arriba y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego muchachos! ¡Gracias!